Reinará, reinaré, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación. Reinará, reinaré, 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 reinaré. En nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación, que se maría la nación, que se maría la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que se maría la nación, que se maría la nación.